Bueno, el agua se desapareció, el viento que estaba siendo muy fuerte cuando comenzó a llover, se ha llevado la lluvia hacia otras partes de la ciudad, pero todavía hay una nube descargada de mucha agua. Este video es por cortesía de Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali, que orgullosamente es de aquí, de la montaña mágica de Siloé. Hoy es martes 2 de julio de 24, recuerden que el 3 de agosto se abre la convocatoria para que ustedes comiencen a pagar por cuotas el viaje, las vacaciones a República Dominicana, a Santo Domingo y a Punta Cana, así que los estamos invitando para que se sumen desde el 1 de agosto. El 3 de agosto es otro asado más allá cerca del pasillo colombiano, en los tubos, así que también están invitados para que se sumen a esta jornada local de esparcimiento, de alegría, que se llevará el 3 de agosto. Después de que Marros con los turistas vengan de República Dominicana, seguirán pues con el asado allá en los tubos, allá yendo hacia el pasillo colombiano. Así que con esta panorámica hermosísima de la cordillera occidental, con sus picos invisibilizados por la neblina, con el sol ocultando esos estados de la tarde, este video es por cortesía de Marros Tour, la mejor agencia de viajes de la ciudad de Cali que está acá en Silva.